buenísima gente soy chamito y hoy día tenemos una nueva entrevista con un amigo muy entretenido y también un amigo personal así que espero que se entretengan ya llevamos dos entrevistas digamos la entrevista del nayita la entrevista del solita y hoy se nos viene la tercera entrevista con este invitado muy 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 buena onda así que espero que se entretengan gente no olvides no olvides darle like comentar y suscribirte para que este vídeo pueda llegar a más personas acuérdense que si también seguimos con la temática de dejarme en los comentarios a quién ustedes quieren que entreviste hasta el momento la lleva y va ganando rompecobro así que seguimos con la misma temática en los comentarios si quieren ustedes que entreviste a alguien lo leemos y nos vamos a poner en contacto con esa persona verdad para a ver si para ver si quiere que le hagamos una entrevista dicho esto gente arranca buenísima gente soy chamito y hoy día estamos en una nueva entrevista con un nuevo amigo y adivinen quién será que será lo único que voy a decir que tiene casa propia y los chicos ya vienen jugando varias temporadas juntos tengo el gusto y el placer de presentar y tener como invitado al señor mad mad se man man como está mi rey feudal de fulminata mi rey oye gracias antes que nada gracias más más por tomarte el tiempo y venía a grabar aquí donde vamos a charlar un poquito de lo que ha sido esta season que lo como la viviste tú que pasaste y ahí vamos a estar chismoseando un poquito con el señor mamá como está y mamá bienvenido gracias no muy bien muchas gracias a vos por la invitación siempre es bueno darle visibilidad a la casa y más una casa nueva como la nuestra esto nos va a venir muy bien así que es el regreso si no mira mira hoy mamá arranquemos tiro con lo duro cuál es su nombre detrás del personaje a todos les pregunto para ti nunca te tenía acá creo que la primera vez que viene acá entonces cuál es el nombre del personaje seman mat de con que no play bueno mucho que juegan conmigo saben como me llamo mi nombre es césar de hecho seman mat viene de césar ya oye dónde vives de dónde cuántos años tiene casado soltero papá mamá no sé cuéntenos algo soy de la ciudad de buenos aires vivo en el barrio de flores tengo 44 años estado civil separado mira soy viejo igual que yo somos viejitos no soy yo no tengo ni pelo ni blanco no tengo ni pelo oye mamá arranquemos qué te pareció la season cómo encontraste esta season cómo viviste esta season de principio a fin si podemos hacer un pequeño resumen y después ya vamos entrando en detalle en cada bueno de lo que para mí en contramano de lo que he escuchado de varias voces para mí fue una buena season sí y lo puedo justificar clarifica si bien no se dio esa cual esa gran enfrentamiento de dos grandes alianzas porque una se pinchó claro yo desde que yo jugué este juego desde noviembre de 2022 no sé de la season de los mil millones de la de los coliseos es la primera vez que yo veo que cuatro alianzas atacan una capital oye si mal le atacaron mal digamos no digo no digamos es va yo hablo por la mía renegados la atacó muchas veces y eso no lo he visto nunca siempre la capital las capitales la atacaban dos alianzas máximo y no sólo fueron dos fueron cuatro alianzas lograron atacar una capital nosotros acá como la atacamos como el culo pero no importa tuvimos la chance eso yo no lo vi nunca la cantidad de casas y de jugadores que hubo no lo vi nunca desde que juego este juego pero lo menos la casa lo que hiciste adquirieron la experiencia de los chicos que están en tu casa me imagino claro sí entonces y lo que le faltó es que se nos pinchó una alianza una alianza que tenía que ser fuerza de los pinchos ya salía no se hubiese pinchado hubiésemos tiene una gran season yo recuerdo que para mí la season que tocamos fondos fue la famosa season que gana vanguarda navi y knox que no había no había casas era ahí estabas en escaloneta no no ahí estábamos en good place fue la última la última vez que tuvimos en good place ahí después uno de los temas fue ese se salió ese creo escaloneta entonces yo me comparo en esa season en la cual no había casas no había quien peleara con quien ahora tuvimos cuatro alianzas había 12 casas está bien 26 de las 12 casas chiquitas muy humildes pero existían hubo otras temporadas que no había ni eso entonces yo me quedo en estas temporadas con eso con que hubo mucha retención de jugadores nuevos cosa que es una cosa que juego le falta ahí tiene un juego que tiene una muy baja retención de jugadores nuevos esta season hubo buena retención de jugadores nuevos hay muchos proyectos quizás el gran pecado es la es la fragmentación quizás hay demasiada fragmentación y en eso yo me hago cargo también de mi culpa que yo hice una casa con tres gatos locos y cuando quizás hubiese sido más lógico meterme en otra casa con 567 veteranos que tenía para reforzar un poco las grandes alianzas pero bueno eso estamos hablando de una cuestión de visión del juego que es mejor claro muchas casas con pocos veteranos o muy pocas casas con muchos veteranos esta fue una season de mucha fragmentación y sólo una gran alianza que acumuló mucho poder pero también hubo culpa de un padre un padre se pinchó y se pinchó por qué pensáis de eso cortándote el tema que pensáis desde cuando arrancó la season y se une las dos casas más grandes hasta ese momento que era esparta junto con infiniti y se unen bueno era 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 grito que iban a hacer alianzas pues no se estaban pegando les pegaban a las casas más pequeñas estaban como cabrones los cabrones el barrio estaban así ellos dentro del servidor obviamente que pensaste ahí cuando dijiste se juntaron estas dos casas ya imposible hacer algo o no 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 pensé eso mira yo cuando empecé a jugar este juego cuando empecé a digamos a hacer diplomacia de hacerme cargo de una casa ya ha sido varias seasons yo nosotros nos apuramos por hacer alianzas y la gente que ya jugaba más tiempo me decían no chicos las alianzas se hacen después y en su momento por ahí no yo me acuerdo que había gente que jugaba conmigo que les decía a ustedes por eso hoy digo es la verdad unas alianzas no se hace cuando arranca la season primero porque hay mucho desgaste entre los entre los aliados perdés mucho tiempo digamos yo una de las uno de las premisas de cuando querés fulminata es yo no voy a hablar con nadie hasta diez días antes que ser una capital porque pierdo mucho tiempo en mi vida digamos ya bastante es mucho trabajo ser federal de una casa organizar a tu gente todavía tengo que coordinar con otro tipo es trabajo eso y además otra cosa es está mostrando es como jugar al al póker con las cartas de la vuelta si vos arrancás una así son aliándote está muy temprano y creo que así jugaron al póker con las cartas de la vuelta lo cual les dio tiempo a todo el resto del servidor que se reorganizará y se armará y además creo que fue perdón son es una humilde opinión no conozco la gente que vino de na es ya quizás ellos estuvieron fuera del servidor desconocieron la historia que pasó en las últimas y son es en ese y con lo feo que fue la famosa las famosas seasons que estuvieron muertas vos le decís a los jugadores que estuvimos en la temporada va a haber una gran casa fuerte y la reacción no es buena es negativa si no yo eso no lo quiero luchemos contra eso claro creo que un poco más allá que después está lo que fueron y y todavía le revolveron ya veron la cara a rosa sangre diciéndole ustedes una casa de drogadictos y todo eso que también diplomático y estratégico oye cómo fue saber cuéntame un poquito eso no estoy enterado cómo cómo fue eso que no bueno no bueno por ahí estoy cometiendo una infidencia rosa sangre me ha contado las cosas que le han dicho a sus chicos infiniti y si yo tengo entendido que fue infiniti hablar con avalon o con rosa sangre no sé específicamente pero con los dos o con ambos y claro esto incluyó y trataron de que lo ayudaran y como los chicos no quisieron meterse en cosas vino la amenaza de así más más eso lo que me cuenta rosa sangre y rosa sangre es un tipazo un gran amigo con lo cual no tengo por qué dejar lo que me dice le creo y aparte porque vos ves la garra la violencia y la vena que tiene con cual con cuánto los atacó esto es verdad digamos no hay vuelta de no hay vuelta que darle un poco eso cuando no quiso ayudarlo lo amenazaron le dijeron que una casa de drogadictos un montón de cosas que realmente si sabes hacer diplomacia no las tenés que hacer nunca es una cosa que no lo aprendes en el con que lo aprendes en la vida en la afuera son cosas que no se hacen que te digan tenía una casa de drogadictos qué pasa alguien quién fue ese y el nombre quién quién era el diplomático ahí en el negro creo que el negro negro era diplomático en todo caso si algún día puedes hablar con rosa sangre él lo digamos me siento mal hablando algo que me contó otra persona sí lo voy a lo voy a lo vamos a invitar también a rosa bueno la idea la idea mía más más de invitar a todos los feudales o gente que influyó en esta sí son y que estén dispuestos a venir obviamente a lo mejor hay gente que le da miedo ahí venir a entrevistarse conmigo o hablar un poquito sí pero igual vamos a hablar con él si quiere venir oye que te que no sabe calladamente a gold place sí 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 no les pegamos teníamos esa condición y terminan separándose usted y se crean escaloneta o no sí en realidad yo no la cree digamos yo era tenía manejada más o menos lo que era la guerra en el good place los chicos tenían habían creado así por joder había creado van grover una casa con un personaje secundario llamada escaloneta cuando los demás chicos se enteraron dijeron che qué buena qué buen nombre vámonos para ahí había un par de disidencias que con condam viste un par de cosas que no cerraban workplace era muy cerrado había como como muy poco contexto con él con el exterior y a poquito fueron ganando jugadores que nos fueron contando otra historia como era afuera y bueno se creó escaloneta y después se pelearon los chicos con condam se terminaron abriendo yo todavía no estaba con ellos y era una cuestión de ética hasta que no termine la season con good place no me fui te vamos traer ese es un place y recién después de una decisión dije bueno dan perdóname pero yo estos este grupo de jugadores de alguna forma siendo poco humilde lo armé yo me llevo bien con ellos me pasó en discos de ellos me voy con los chicos de escaloneta y ahí apenas apenas entré por empezar a formar parte del consejo pero fue fue porque la gente que buscaba algo más de lo que se hacían en el club place no 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 y tu experiencia mamá tu experiencia en cómo se llama en escaloneta qué tal fue en escaloneta mira nosotros empezamos la season muy bien muy fuerte tratando de aprender mucho lo que fue la etapa de azules no fue muy bien atacando mucho a nadie que era el campeón por cuando vos querés aprender te atacas al campeón y la etapa de azules no fue muy bien eso generó mucha expectativa del servidor si miro gente se agregó mucha gente porque los querían marchar ojo hay que decirlo los querían marchar la típica que se acerca a la gente muy bueno todo el mundo estuvo muy cerca de aliarnos con 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 nórdicos y esto lo que te decía ante nórdicos estiró por un tema de que la alianza al final las tiraron tanto que nosotros no entendimos y al final vino no nos terminamos saliendo con nórdicos bueno pasaron muchas cosas con muchas cosas raras finalmente terminamos fuera de la alianza con nórdicos y pasó lo que para mí fue una todo yo escuché las entrevistas anteriormente la gran traición que nadie respetó un poco lo que lo que se había pactado con el resto de las casas y nos terminan sacando la capital la última la última si se fue mi car fue o no creo mamá están en augurio no si estábamos en augurio también pasó lo del tema de cambio capitales con verdugo que fue bastante feo eso también claro se arrancó muy bien y pasaron muchas cosas feas en el medio no ni de adentro de afuera de afuera la alianza con nox la traición de nilgar que todos dicen ahora que no no sabíamos que había un pacto pero el pacto se hablaba en todos los streams durante 20 guerras no me atacaste nunca me atacas la última yo no traté que nunca digamos de hecho existía el pacto de que en este continente no entran las casas grandes y entraron la última la parte feo mal porque no sólo hablaste con quintino yo cuando entrevisté a quintino me acuerdo de ese tema y le pregunté a quintino le dije habla no mijo yo no hablé ahora si los demás hablaron y ya es cosa de ello pero yo que era el jefe de la alianza yo no hablé bueno eso es uno de los horrores que uno comete entonces ahí dije yo después le digo creo que entrevisté al kin y le pregunto oye pero tú hablaste y le prometiste cosas y no era ser líder de alianza y nunca se lo dijiste a quintino y si se lo dijiste quintino nunca te dijo sí o no bueno esos son errores de novato nosotros cuando dice que se crea la alianza trae una de las condiciones que dio de una una de las cosas que que brindó disanti para unirse la alianza es que yo me uno a ustedes que es en tranquilo que yo hago un pacto de negociación con todas las alianzas con todas las cantoras alianzas legamos esa tarea de disanti disanti vino me comentó el pacto fue exitoso y yo porque iba a dudar si durante cinco guerras diez guerras no matas con nadie y nosotros no atacamos a nadie o sea era verosímil lo que me dijo disanti con lo que yo vi en la realidad claro vos ponías el stream del jorge y jorge hablaba de el pacto de negociación con las alianzas chiquitas se hablaba porque no es que no se hablaba entonces yo porque voy a desconfiar de que disanti no haya hecho el pacto yo creo que lo hizo por ahí no quedó tan claro pero si yo voy a la práctica en la práctica el pacto funcionó un mes y medio entonces hay una cuestión también de que no me no me tomen la cara de tonto digamos la última guerra lo venís a romper aparte de la forma que lo rompieron nosotros ya con convencido de hecho de hecho mamá disculpa que te interrumpa de hecho quintino dice en la entrevista me acuerdo también que quien quien soda la casa nega quería mover toda la casa a ugolia y quintino el hijo no 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 mueve unos ciertos players y a la final terminó moviendo un poco más de playas porque tenían que dejar playas cuidando las puertas sí y bueno ahí fui nosotros tontamente nos fuimos de ugolia a pegar ahí por pacora por porque estaba la única alianza que le podíamos pegar que era bulón digamos les vamos a pegar ahí cuando nosotros movemos la casa ahí se nos abren 65 fedos a la vez en la ugolia y si no llegamos la nueva forma de llegar y ya habían tomado las tres fortalezas a los cozos fedos y ya está estábamos los conflitos y eso y te atacaron a ugolia la defendiste mal mal no la si se defendió pero se defendió muy mal ya no fue un bajón anímico muy grande no 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 fue una excepción muy grande y ya se defendió pero no se defendió no sé si me explicas pero no se defendió claro no había nada nada ordenado no tenían algún macro para defenderlo o no pensaban que lo iban a atacar directamente no no sí 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 ya sabíamos pero igual reconozco fueron todos errores principiantes primero delegar la diplomacia a otra persona no ir a hablar personalmente después confiar en la gente si hay algo que yo aprendí en este juego que no tener confiar en nadie y que nunca puedes dejar una capital sin un stack de 20 jugadores a quien se le ocurra a mí solo y dejar el continente vacío dejar el continente vacío entonces yo puedo decir que hubo una traición sí la hubo ahora yo tengo que ver mis errores yo cometí errores graves también de novato de confiar demasiado que son errores que intentaré no volver a cometer obviamente uno así aprende más mal o sea todos empezamos siendo feudal cagándola por aquí por acá pero así y yo te digo a golpes aprenden esta cosa y yo no soy rencoroso más allá de por ejemplo fue feo lo de Nox cuando fue el intercambio obligatorio de capitales fue feo esto de que en Isla nos atacó por la espalda cuando teníamos una relación bastante buena con Kinov Soda claro ahí cuando dropearon la capital porque no querían que Navi la tuviera no 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 vino un día vino un día verdugo que quiere el skin ese de Anliang sí igual nace no sé cuántas season que le saca acá me trataba de convencernos de que era beneficioso para nosotros cambiar a Anliang por a Hugo Olia yo le decía dejá que vengan a atacarme y daba vuelta y daba vuelta hasta el final pero ahora por qué la querés decime la verdad bueno quiero el skin listo querés el skin pero bueno no te la quiero dar y bueno ahí empezó el chistecito de otros que estaban con él bueno si nosotros la sacamos por la fuerza bueno la verdad la querés vos me la podés sacar así que como yo no tengo fuerza para defenderla te la voy a intercambiar pero conste que te la estoy dando porque me estás obligando no porque yo quiera vos podés venir con todo tu discurso de buen tipo de yo pero me estás obligando lo estás haciendo de una forma coercitiva y lo voy a hacer porque yo prefiero que mi gente se quede con una capital y lo vamos a hacer bueno después ocurrió esto que a mí no me gustó nada porque si algo que tuvo bueno Verdugo fue que me dijo bueno hagamos una cosa cuando hacemos el cambio ustedes atacan primero a Hugo Olia después yo ataco a Anliang para estar seguro que el cambio se hace bien perfecto ahí Di Santi como estaba herido yo esto me enteré viendo tu stream yo no lo sabía fue y le contó esto a Principito Principito aprovechó esa puerta que me dio Verdugo de que ustedes atacan primero para metérsele por la cola y entrar lo cual no estuvo bueno porque era un trato de palabra que habíamos hecho nosotros con Verdugo y si bien Verdugo lo hizo de forma coercitiva yo lo acepté claro yo lo acepté lo acepté a regañadientes pero lo acepté entonces no estuvo bueno haberlo traicionado a Verdugo de esa forma de ir y hablar por atrás yo me enteré meses después así que pero ahí en realidad en teoría quien lo traicionó fue Di Santi sí sí pero no no por eso así como digo que él hizo nos vino con esta idea media coercitiva tuvo el gesto de decir bueno ustedes atacan primero después yo y en esa pausa antes de atacar a Anglian se le adelantó Navi dateado hay que decir dateado porque Di Santi le pasó el dato ese igual Santi un tipo que un gran tipo también nos ha ayudado mucho todos nos equivocamos y no 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 eso no mancha todo lo que nos ha ayudado en escaloneta y lo que siempre nos da una mano y lo que hace por el servidor también Di Santi un tipo que el rey suricata Di Santi yo le digo rey suricata me odia me odia a mí me odia me odia me odia porque le puse suricata a su casa así que pero bueno más encima lo reporté me hice un video y lo reporté ah sí sí lo vi lo vi está dolido está dolido Di Santi conmigo ahí saludo a mi pana Di Santi para que no me pueda más es un poco lo que charlamos antes de empezar esta charla a mí lo que me gusta del server DSA en comparación del NA es todo este picanteo le da un gustito extra que en NA no lo tenés hay que tomárselo con humor divertirse también es porque es parte de por qué la unidad es tan es tan cohesiva está tan unida con todas estas cositas así que esa fue tu experiencia a lo menos con escaloneta no fue muy buena que digamos tampoco no fue a nivel fue buena pero digamos al haber picado alto tan rápido sin tener experiencia cometimos errores de todos los colores oye mamá ahí se hicieron una alianza con NOX usted en esa season o fue en la anterior no no fue en esa season en esa season en esa season ¿cómo fue la experiencia con NOX imagín? mira pasaron cosas que hoy las veo raras cuando arranca la alianza ellos nos dicen para empezar la alianza hoy la veo rara en ese momento yo no estaba lo hablaban con otros chicos yo llego y me dice hay que dropearle 8 feudos a Nilglar y 2 a NOX antes de alianza para que arranquemos la alianza todos tengamos una cantidad de territorio parecido mira me pareció rarísimo ya lo habían arreglado con otro chico del consejo claro ya está arreglado sí fue rarísimo hoy día lo veo y es raro que vos tengas que dropearle a otro para empezar la alianza y lo peor es que Nilglar era todo el pocket ahí de Carlsha lo pierden en esa misma guerra se lo doy y lo pierden ya arrancamos mal eso también hizo que perdiéramos gente porque hubo gente que no entendió y más que nada la gente muy nueva ¿por qué regalamos territorio? que nos costó nosotros ganarle bueno luego se termina King of Soda está muy muy revoltoso se terminan ahí peleando con la gente de Noct ya se van las puteadas King of Soda la gente de Noct diciendo que vos sos un hijo de puta siempre mismo de siempre y ahí nos dicen chicos ahora sí con ustedes con escaloneta hasta el final a muerte al final a muerte y hacían así y estaban las buenas a nosotros entre esto que regalamos feudos entre esto que le pegamos siempre a Navi y empezamos cuando empezaron las biletas y las doradas empezamos a perder y nos baja el número pero en picada otro error también de feudales novatos nos baja mucho el número y yo ya empecé a darme cuenta porque uno es nuevo en el juego pero no es nuevo en la vida que algo pasaba yo le digo chicos che esto nos van a la patada en el culo pero 10 días después que esto que digo que éramos amor 10 días después nos bajan los números 3 guerras después nos van a echar hagamos una cosa los chicos no lo hagamos pasar por un mal momento nos juntamos y le decimos que nosotros nos bajamos bueno aparece Verdugo empieza como a tartamudear como que algo le pasaba nos venía a echar la mierda lo que yo no sabía para qué y yo le danto mira Verdugo para yo te quiero decir algo nosotros tenemos muy bajo número no queremos entorpecerlo nosotros nos vamos solos bueno y terminamos todos como amigos ahí después me enteré que volvió con Nilgard que era el que había le dicho que era Satanás y con Van Guarda y después también se dieron otras cosas después de siendo aliados también nos tardaron de traidores nos pidieron gente yo siendo 7, 8, 9 players le dimos la party del Pepe que era nuestra mejor party para pelear y después otra guerra nos volvió a pedir gente oye pero ese Pepe no pasa nada un mamá con ese Pepe bueno sigamos era éramos tan malos que Pepe era lo mejor que tenía imagínate a ese nivel no y después se enojan con nosotros porque nos mandan como a atacar a otra alianza y que no a ver Verdugo yo te expliqué muy bien yo o juego con vos o soy neutral ah pero ahí te mandaba a atacar otra alianza y tú ya no estabas ahí en la alianza con ellos claro y ahí empezó a decir a su gente a gente que hay gente yo tengo aprecio incluso gente que fue compañía nuestra en Escaloneta no son unos traidores nos quieren ayudar y eso tampoco me gustó digamos que vos metertes de traidor porque no quiero atacar otra alianza otra casa es que no tenéis por qué tampoco o sea si quería ayudar bien se puede ayudar pero si no tenéis las ganas de ayudar no ayudáis y ya está si son neutral son neutral pero bueno terminaron mal las cosas con Knox lamentablemente que habían empezado muy bien y te digo la verdad que Knox está lleno de gente muy buena incluso Verdugo a mí me ha enseñado mucho este juego de lo que es diplomacia digamos de eso se lo tengo que reconocer uno tiene que siempre reconocer a la gente que le enseñe por más que después se mande carada mira tú como lo enteramos cosita oye y ya llegamos hasta el season con tu casa Fulminata cuéntame cómo nació el proyecto Fulminata cuéntame un poquito a la gente ahí que va a ver este vídeo tenés mucho que ver cómo nació hoy es otra cosa distinta a lo que nació yo si no sabes yo jugué en Template en la temporada pasada sí estuviste con nosotros estuvieron varios chicos ahí también sí pero jugar un poquito digamos sí algunos vinieron a mí lo que me gustó este concepto de un grupo de jugadores que juega podemos llamarle mercenario que es una palabra que tiene mala fama pero digamos que se mueve de casa y juegan todos juntos me gustó eso que pasó en Vanguarda que nosotros teníamos un objetivo claro que se le daba a nuestro grupo de jugadores en este caso a tu grupo se le daba un objetivo claro vos atacás puertas vos defendés esto y prácticamente yo no tuve ningún contacto con nadie de Vanguarda digamos de las chicos de Brasileiro yo a mí hablaba a mí Bebó me decía Mat Mat hay que ir a Calvito y me gustó mucho ese concepto y lo quise replicar pero en una menor escala mi idea era cuando arrancara Fulminata hacer dos parties de cinco jugadores y cuando empezar la parte de las capitales mudarnos una casa y es algo parecido a lo que he visto en Template mira bueno vienen ustedes me dicen primero que vino fue Mía me dice Mat Mat podemos jugar en tu casa si bienvenido esto le va a dar un golpe de calidad y aparte quiero que los chicos que juegan conmigo vean como es jugar con un equipo más profesional fueron tres guerras pero para mí fue muchísimo fue muy bueno llegamos ahí y la rompimos llegamos y empezamos ya a pasarle por todo me acuerdo que tenían que hablábamos nos contabas tú que tenían pacto de no agresión bueno ahora se puede decir ya terminó la season y yo decía ¿por qué tienen pacto de agresión si ahora somos más podríamos pegarle en realidad podríamos pasarle por encima todas las casas que estaban ahí y decían no aquí y después ya me van tirando otras cosas que se trataban de aprovechar como los veían que eran menitos entonces los trataban de tener en su esquina y cuando llegamos nosotros fue diferente empezamos a tomar todo el norte de tierra y podíamos haber tomado todo esa es la realidad yo tanto acá como yo le pego una casa chica cuando estoy realmente acorralado siendo una casa chica yo le pego una casa chica cuando estoy acorralado cuando ya realmente no me queda otra que decir bueno algo tengo que tener tengo una casa chica al lado o tengo que por ejemplo tengo que entrenar jugadores nuevos quiero que jugadores nuevos vivan lo que es una garris yo no puedo mandar a pegarle a Esparta yo me acuerdo yo me acuerdo cuando estaba en tu casa mamá disculpa que te interrumpa estaba en tu casa y tenía ese pacto de no agresión con Avalon y Avalon te quitaba igual los pueblos y yo decía ¿por qué te quitan? no déjenlo no y yo decía ¿por qué hay que dejarlo? decía yo a los chicos es que no lo atacaban y yo le decía sí perfecto no se atacan pero ellos sí te están quitando pueblos decía yo yo siempre entiendo que ellos son algún indio descarriado una hormiguita que se fue del camino generalmente las personas que rompen entonces yo no voy a entrar en esa de ay me atacó una vez y lo destruyo todos tenemos en las casas y más que nada vos tenés muchas casas con novatos gente que no escucha lo que hay que hacer gente que no está en Discord entonces yo prefiero mantener ese tipo de cosas y no me un feudo más un feudo menos no voy a romper una relación por eso pero bueno yo creo que vamos con Fulminata vienen ustedes venísme y decís vamos a Vanguarda yo le digo entreno el PJ para pasarle la casa le digo a los chicos chicos nos vamos a Vanguarda ah sí ¿con quién es la serie 2? con Nox y ellos me dijeron ¿con quién? con Nox no Mad Bat te queremos mucho pero con esa gente no vamos a jugar nunca no somos aliados nunca más en la vida y ahí con todo lo del mal como no hablé creo que le comía perdónenme siento que los estoy defraudando porque la idea era que ustedes vinieran para acá y después nos íbamos todos juntos pero acá los chicos no se quieren ir a Vanguarda porque no quieren ser aliados de Nox así que algo que nació como una casa temporaria se transformó en una casa estable bien ahí ahí arrancamos a reclutar gente pero claro es que es trabajo mantener una casa es trabajo hay que reclutar y bueno y esas cosas que conlleva tener una casa ayer recluté 60 tipos en una semana y a partir de eso recluto he hecho 20 toda la semana y reclutaré 20 24 porque alguno se va toda la semana entran 24 tipos nuevos y eso es un trabajo si si porque al final de 10 personas que entran una o dos con suerte se te quedan la otra 8 dejan de jugar desconectan simplemente no les gusta el juego es así siempre ha sido así yo te digo de 24 que más o menos te tiro así un número 4 que recluto 4 o 5 entran al Discord 2 o 3 abren la boca en el Discord con suerte 2 de 24 que recluto 2 con suerte dicen algo en el Discord entonces tengo 22 tipos que tarde o temprano lo voy a tener que echar lamentablemente esto es así si vos no querés jugar con tus compañeros no juegues en casa seguís jugando solo jugás a rodear a los bandidos andás a hacer por ahí no sé así que bueno en ese sentido fue una así son muy trabajados mucho trabajo porque cada vez que entras a una guerra siempre tenés 3 o 4 colgados que nunca jugaron guerra en su vida colgados con cariño que tenés que moverse al mensajero de Alian que tenés que enseñarles que tropas llevar que entran tarde al Discord yo soy muy ordenado en el tema de poner las parties una hora antes y media hora antes les hago el mapita por donde van a tener que atacar para cuando yo llego a las 9 esté todo organizado pistola no había nada siempre hay 4 o 5 que no leyeron nada que no saben nada llegan a las 9 y 10 y quieren jugar y eso termina quemando la cabeza es así eso es verdad no tenemos calor así que yo yo no sé calor pero organicé entonces tener que estar viendo la pantallita que feo están atacando jugando yo y tratando de atender a la gente claro eso es lo que hacía yo yo hago ese que voy viendo ahí en macro vas viendo donde están y vas dirigiendo prácticamente a una casa hay que hacer esa hay muchas casas que no lo hacen ojo pero claro hay que darse esa paja de puta a ver abrir el mapa no puedes no puedes meterte a pelea y ya oh mira están atacando aquí 3 y vas dando la información a tu casa y bueno ahí los van moviendo que se yo lamentablemente hay que hacer y es un trabajo eso por suerte esta última semana últimos días conseguimos uno de los chicos que tienen larga data en el juego se animaron a empezar a calear con lo cual es uno de los objetivos que tengo formar calers porque yo no soy un buen jugador de Conqueror Blade no digamos juego con cumplo hago lo que digamos te aporto y te ayudo soy un jugador 6-7 puntos y no soy no sé calear mis habilidades son administrativas organizativas no de jugar entonces yo necesito elementos que sepan jugar a este juego yo necesito en mi casa jugadores que sepan calear jugadores que sepan entrenar a otros jugadores jugadores que sepan armar una micro entonces todo jugador dentro de mi casa que quiera y avanzar hacia ese lugar aprender claro hay que dar el espacio porque yo no lo sé hacer y tampoco lo voy a aprender a hacer a esta altura de mi vida me parece ya estoy viejo entonces esto lo que está viendo este video bienvenido sea cualquier persona que quiera venir a Fulmineta a aprender o a desarrollar nuevas habilidades que no tiene acá le vamos a dar un lugar tengo entendido que Pepe se va contigo la próxima season con lo que sé hace 4 o 5 temporadas siempre en algún momento de la temporada compartimos casa con lo cual siempre está bienvenido sea Pepito a jugar con nosotros un gran tipo hay gente que le tiene idea a Pepe porque es pesado porque le gusta bardear pero es es un tipo conmigo siempre ha sido muy muy honorable y siempre me ha cumplido y siempre me ha dado el consejo justo o por lo menos bien direccionado es buena onda Pepito sí es buena onda Pepito oye entonces cuando nosotros llegamos oye cuando estuvimos en tu casa mamá disculpa que te interrumpa te dio ese plus de seguir con la casa yo lo sentí así yo lo sentí así la verdad que sí cuando ustedes vinieron fue y más que nada porque le mostraron a los chicos que tenían ganas de aprender cómo era un 20 contra 20 y que es algo que yo ya lo había habido muchas veces tanto en ese ANA pero en escaloneta no se había dado y entonces que vean cómo se trabaja en una casa organizada cómo cómo es un calé organizado si bien vos no sos caler y caléaste vos pero lo hiciste bastante bien con lo cual sí caléamos ahí a media con el Pepe claro claro les dio una idea de cómo era cómo es ese mundo ¿no? y bueno y arrancamos y estamos en en la la complicada tarea de armar una casa la verdad que ha superado mis expectativas nosotros tenemos muchísimos jugadores nuevos muchísimos jugadores muy nuevos veteranos ¿tenés veteranos más matos o no? o hay poquito o ni uno o uno tengo algunos de más que nada de la gente que solía jugar con Pepe que cuando se quedaron con nosotros algunos chicos de las carnetas que siguen jugando que juegan bastante bien te digo nos superemos los 6, 7, 8 veteranos no más que eso mira y siendo generoso y todos los demás nuevitos 20 jugadores nuevos 20 jugadores que juegan ¿no? tengo 100 jugadores nuevos pero 20 que se conectan a Discord están siempre conectando ahí sí jugadores que no pasan de nivel 200 entonces podemos decir que las colonetas siguen la temporada que viene a la final el PP me dice que se va a ir allá sigue fulminatas sigue la temporada que viene las colonetas perdón las fulminatas no por descalonetas fulminatas sigue la temporada que viene y bueno vamos a ver si podemos dar un poquito ¿cuáles son las expectativas más matos para la temporada nueva que viene? ¿tienen alguna expectativa o solamente crecer como casa y aprender? no a mí me gustaría formar parte de una de las dos alianzas que siempre se ponen que vayan a competir por la capital a lo menos como tercera casa pero nunca esto justo lo lo da con un muchacho ayer yo cada vez que entro una alianza digamos hoy día después de todo lo que viví yo jamás entro en una alianza siendo en inferioridad de condiciones digamos que hace una jerarquía yo porque soy primera casa te digo lo que tienes que hacer me gustaría entrar a una casa pero no hacer el esclavo ni la callo de nadie digamos mi voz mi opinión tiene que valer lo mismo que la tuya cualquier persona que se quiera hablar conmigo me quiera decir porque yo tengo 80 veteranos y vos tenés 20 novatos tenés que hacer lo que yo te digo esa alianza no va a funcionar lo siento mucho es por más que yo tenga menos poder bélico que el tuyo nuestro voto vale lo mismo claro pero bueno vamos a ver como sale eso como se desarrollan las cosas mi idea para el próximo season es la imagen esta por el primer mes que no venga nadie a hablarme de un diplomazo no quiero escuchar a nadie quiero jugar tranquilo oye mamá es verdad que se te acercaron a pedir te ayuda a las casas de Infinity y Esparta no no es verdad es al revés no 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 es verdad que este fue a pedir te ayuda cuente cuente no 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 yo los fui a buscar a ellos ah ya pensaba ya 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 ah tu fuiste te acercaste a ellos si a ver que es lo que pasó yo tenía yo tenía un plan que no se dio porque se pincha Infinity en mi cabeza dije bueno Apocalypse lo va a rodear a a Vanguarda en Augolia y en Alian está Egon Payer y con nosotros con Ventisca haciendo 3 casas que tendremos 70 players activos podemos rodear en Alian y tener 10 tries porque había quedaban como 5 guerras 10 tries como mínimo 7 tries ahí fue cuando fue Principito a pedir te ayuda hay que decirlo yo todo lo sé yo siempre digo yo todo lo sé en este servicio yo vi a Principito y dije andaba llorando andaba pipipi que necesitaba que encontraba muy fuerte que le faltaban números y bla 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 yo soy tipo sincero usted cuenta la verdad él no vino yo fui a él entonces cuando y mi idea era que las 2 casas grandes se pelearan en Conquerors y me dejaran lo único que si se peleaban las 2 casas grandes fuertes cuando todavía estaba Diamond lo único que podía hacer en un país era dejarme un stack de 20 jugadores allá y y Criminals jamás podría tratar de ganar a Alian porque iba a tener que estar luchando con ego en tierra de nadie iba a tener que estar defendiendo a Goliat cuando se pincha Infinity se pincha que no tiene los números que hace yo no me que hace Criminals digamos que hace Nox yo agarro hago el primer try a la capital que valgo sea de paso no sé si sabían que había dos topos hablen a Alian a ver cuente esa esa no la sé nosotros estamos aliados con Ventisca claro nos da la influencia para atacar a Alian yo coloco en esta alianza a esta hora se ataca a la capital no mira hasta que todas las tropas se acerquen a la capital bueno resulta que dos personas de Stormcloves que nunca en su vida habían entrado a la guerra nunca en su vida habían atacado van y abren la capital explíqueme usted mi jin que es un topo si terrible mi jin nosotros llegamos a Alian ya estaban todos los tipos sobre las murallas o sea no solo teníamos en contra que somos una casa de todos novatos sino me abrís la capital con dos topos para que yo no pueda armarme nada fue y encima en el momento que yo entro empiezo me empieza a pasar pum se abre Coman pum se abre Saifu pum y pregunto que mierda nos está atacando todo Knox apareció Kimi abriéndome por la espalda cuando ataco la capital no me dejaste tener ni un solo try Verdugo ni uno ni uno en paz Verdugo hijo de puta y que nada oye pero alcanzaste a entrar entraron chico o entraron muy poquito cuéntanos entramos y entramos los 15 si entramos pero ya tarde ya estaba todo la muralla con artillería dije mándense de cabeza ataque y vamos a defender la influencia porque nos están abriendo por la espalda no no de ahí perdieron la influencia y obviamente pierden el recambio bueno y ahí es que me entero que Egon Payer no tiene el poder para pelear contra críminas entonces ahí es que yo me acerqué a Asparte a decirle muchacho ¿qué pasa? hagamos algo porque a mí yo no puedo pelear contra críminas y atacar la capital a la vez necesito que ustedes lo entretengan ¿qué necesitan para poder darle pelea a críminas en tierra de nadie? y bueno ahí tuvimos una ideita pero todo partió de mí digamos no nos vino a buscar nosotros yo lo fui a buscar a él incluso tampoco llegaba con el principito hablé con gente de su casa y esto fue por propia voluntad mía ni siquiera hablé con mi alianza cuando yo llevo la idea a mi alianza mi alianza me dice nosotros no vamos a ayudar a Egon Payer nunca por todo lo que nos hicieron correcto y ahí tomaste la decisión de salirte Matt Matt de esa alianza o ya está ahí fuera ya claro ahí tomé la decisión de con con Rosa Sangre me dice Matt si vos querés seguimos atacando la capital te digo nos van a barrer porque Críminas lo va a sentir esto como una traición lo van a barrer y yo la verdad después de todo lo que vos hiciste con Ventisca para favorecer a Críminas digamos la verdad si bien fue por un encono propio que él tuvo con Infinity Ventisca hizo mucho en el Críminas lo corrió a Infinity hasta abajo de la cama lo interceptó cuando fue la guerra de intercepciones lo siguió por todos lados que vos ahora porque te pegués a mi proyecto él me dice yo prefiero no seguir atacando a alianza preferiría hacer esto pero bueno si vos querés lo hacemos y que no yo no quiero sufructuar la buena relación que tengo por vos para obligar a tus chicos que ustedes no quieren y que después terminen porque van a quedar en bolas yo ya sabía cómo terminar la historia si ustedes si ellos sigan pegados a nosotros Críminas les iba a barrer y se iban a quedar sin nada entonces les dije hagamos una cosa si a ustedes les parece nos desarmamos de buena voluntad los dos para que ustedes sigan sin atacar a Críminas sin atacar si quieren ataquen a Egon Pair pero va a terminar así y van a terminar con mucho territorio ¿nunca te ofrecieron meterte en esa alianza Man Matt? porque eso se rumoreaba que te iban a meter en la alianza de Egon Pair sí, sí pero fue antes de que nosotros entrábamos a Ventis que yo ya tenía la palabra comprometida con Rosa Sangre entonces le dije no chicos perdónenme yo ya tengo la palabra comprometida con otra gente ¿quién llevaba la alianza ahí Man Matt? me han nombrado mucho Rosa Sangre y el el zombie job ¿no? ¿era Rosa Sangre que tomaba toda la determinación? no la toman en conjunto pero el interlocutor si ven era siempre Rosa Sangre si ven después hablábamos con zombies pero era como porque la verdad que tenemos una muy buena el dog argentino yo tenemos una muy buena relación con él entonces siempre a partir la alianza se dio más por una cuestión de de cuestiones humanas que de cuestiones estratégicas del juego teníamos objetivos distintos y forzamos una alianza porque nos llevábamos bien cuando teníamos objetivos distintos por eso cuando vimos que no iba para mantener esa buena relación desarmémoslo acá cada uno si tú pasa al lado claro yo le voy a seguir pegando yo le voy a seguir pegando crímenes para que no tenga la influencia de esta puta territorio y ustedes vayan a la haga lo que tienen que hacer y bastante bien nos salió nos dejamos prácticamente que Nox ataque al lian en toda la si Nox está empeñadísimo nosotros bueno el teen imbécil ya conocí al teen imbécil estuvo en tu casa y yo le digo con cariño teen imbécil pues son muy imbéciles pero estábamos todos en Augolia estábamos en Augolia estábamos todos defendiendo Augolia así que ahí estamos Pepe hijo de puta no se te ocurra venir acá no te quiero ver acá quedate allá en Augolia nosotros cruzamos al último en realidad y algunos no íbamos todos tampoco nos interesaba mucho en realidad irnos a meter a la inglesa para ser honestos era más que nada cuidar a Augolia y ese era de todo ¿qué me decís? bueno ya está ya está te evité que atacaras la capital durante cuatro guerras seguidas que es un montón la última Egon Pair bancátela te va a ganar dos o tres strikes ya está bancátela solo yo tengo que ir a conseguir un poco de recompensa para mi casa así que atacamos un poquito a Itártaro con cinco o seis jugadores vimos que Itártaro estaba bastante agarrido dijimos no pierdo más tiempo con esto Norte Tierra y tomaste yo no he visto un mago bueno lo vi pero no me recuerdo ¿tomaron algo más mal? sí la última guerra yo mandé 15 jugadores o un poquito menos 10 jugadores al Norte Tierra de Nadie y 6, 7, 8 estábamos en Allian cuando vi que Itártaro estaba digamos haciendo demasiada fuerza lo podíamos doblegar pero era pero era perder tiempo era perder tiempo claro vamos nosotros al Norte Tierra de Nadie y bueno ya habremos terminado con 10, 12 feudos y listos bien 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 pero digamos feudos que no eran de nadie feudos gratis que quedan ahí que no los quiere nadie por lo menos para tener un poquito de recompensa y bueno y eso fue la season de Fulminata entonces podemos decir que fue una buena season para la casa Fulminata ¿o no? la verdad que sí la verdad que sí yo veo la cantidad de gente que tenemos a ver así como te digo que eso hemos peleado muy mal hemos peleado con mucha guerra con mucho tesón con con mucha determinación pero por momentos nos faltó orden nos faltó táctica y nos faltó claro es que están en el proceso más más de aprender aquello o sea nosotros lo menos cuando llegamos ahí y nos vimos a ustedes y tratamos entre comillas de enseñarle algo a lo menos y después nos fuimos o sea fue nuestro paso fue muy cortito por ahí la gente que yo te estoy diciendo vos no la conociste entraron todos después claro después entonces hay material para futuro porque te digo así como hubo estas cuestiones hay gente que tiene mucha garra mucha madera ahí hay futuro si lo logramos enderezar y poner todos los patitos en línea hay para para ilusionarse la temporada que viene mira nosotros vamos en busca proyectos y ha terminado nuestra ayuda y mi compromiso personal y mi stack terminamos compromiso con los chicos de Vanguarda era un compromiso que tenía ya amarrado hace rato creo que se lo expliqué o el mía te lo explicó y bueno y esta temporada no sé puede ser que activemos alguna casa de las que yo tenía Anónimo Illuminati o nos sumamos a algún proyecto así que saben que acá son todos bienvenidos ustedes y que quieran venir aparte que ya nos conocí como somos nosotros no andamos con hués raros o sea decimos las cosas como son y ya está para mí mi trabajo como feudal es tratar de juntar las mayor piezas que uno pueda conseguir es feo tratar a los seres humanos como piezas pero como engranaje claro se entiende y hacerlos andar todos juntos entonces cualquier persona que me pueda ser útil yo la voy a aceptar y creo que hay muy poquitos jugadores creo que no tengo ni los dedos la mitad de la mano para decirte que yo no aceptaría nunca en mi casa al resto a cualquiera a ver ya estamos por terminar esto porque la gente debería entrar a Fulminata dígale ahí a la gente porque debería entrar o querer estar en Fulminata la gente vamos promoción a su casa primero si sos un jugador que nunca sos muy novato difícilmente esté viendo este video porque la gente novata no sabe vas a tener un lugar donde te vamos a respetar y vamos a tratar de enseñarte nos tomamos mucho trabajo con los novatos si sos un jugador que está en medio jugar nivel 300 400 500 tenés jugadores que te van a ayudar el salto de calidad para el siguiente escalón me faltan líderes de party bueno ahora entró gente por ahí pero bueno siempre le doy chance a cualquiera que quiera aprender y hacer cosas va a tener la chance cualquier persona que quiera aprender a caliar yo no te puedo enseñar a caliar porque no lo sé pero te voy a decir esta batalla entramos a Saifu los 15 vos los vas a caliar y vemos que sale yo te voy a dar esa chance si vos querés tener la chance de caliar enseñar yo no te puedo enseñar pero hay otra gente que puede enseñarte dentro de la casa y fuera de la casa y lo que estamos tratando de hacer es armar un proyecto profesional pero sin try hard digamos siempre hay que mantener el buen espíritu y la buena onda pero tampoco esto de hacerle perder el tiempo de los compañeros de entrar tarde no escuchar la cal digamos es un balance difícil entre divertirse pero tampoco hacerle perder tiempo a los demás que quieren jugar un poquito más en serio no sé si se entendió un poco el concepto de lo que estamos buscando claro que sí ya saben gente los que busquen casa proyecto nuevo ahí está feudarse más mal una casa muy buena aún los chicos están limpios no se han ensuciado con este sistema yo no yo soy un hueón corrupto sucio total pero leal soy leal pero ellos no ellos a lo menos todavía están limpios de toda esta cosa y esta esta gochina y de repente que se arman en esta en las casas y en el juego en realidad que también por lo demás hay que decir lo que lo trae el juego oye mamá mi querido mamá gracias por haberte tomado el tiempo no sé cuánto llevamos antes de que termines de todas las casas quiero mostrarte mi remera a ver a ver a ver fulminata ya tienen que empezar a regalar esas camisetas para que la gente se vaya a su casa ¿cuántas casas tienen camisetas? quiero saber nada más no, no, acá no que yo sepa que yo sepa que yo llevo mucho tiempo acá no, no tengo no tengo conocimiento de que haya camisetas oye mi querido mamá nada mi jin darte las gracias por venir un ratito tomarte el tiempo quitarte un poco de tu tiempo venir a hablar un poquito de la season de cómo viviste la otra season pasada con con fulminata con escaloneta fulminata lo que viviste en esta season lo que pasaste lo que pasaste en la otra season qué sé yo y hablar y conversar un poquito mi jin fue muy agradable hablar contigo ya te conozco has jugado con nosotros y nosotros hemos jugado con ustedes y nada mi viejo rey algo que decirle a los chicos fulminata para ir finalizando mamá uff ya hablo tanto que ya me he estado aburrido de escucharme no a meterle garra muchachos y vamos a intentar dar un pasito de calidad para la próxima temporada a divertirse porque esto es un juego fulminata recluta están reclutando me imagino fulminata recluta y fulminata te espera acordate a todos esa es oye vi al sodita por ahí muy cerca de fulminata hablo muy bien de ustedes me van a tómatelo con soa el disco de fulminata ustedes lo saben porque está abierto a todo el que quiera venir a charlar y a jugar con nosotros y a divertirse ustedes entran yo te doy rol de amigo y ya tener acceso libre para venir a jugar con nosotros eso también mira hay mucha gente que se registra y no viene pero sepan que son todos bienvenidos oye mamá algo que se te haya quedado en el tintero quiero decirlo saludar a alguien decirle palabra a alguien antes de terminar yo palabras a la comunidad en general creo que se ha armado una comunidad muy linda en Conqueror's Blade que no se dejen a veces habla de que hay gente la comunidad no es buena leo los comentarios de YouTube para mí están completamente equivocados para mí la comunidad Conqueror's Blade es una comunidad muy buena no hay que es como todo en la vida hay que dejar que 3, 4 nabos bobos apañen lo que son los otros 97 que realmente son gente muy buena onda yo digo yo realmente hay mucha gente buena y buena onda en todas las casas no me he topado mucha gente que sea desagradable y que diga este tipo es un imbécil sin embargo 4, 5 que no los voy a nombrar que todos sabemos quiénes son es como que se han ido llevando los reflectores ah que comunidad de mierda comunidad tóxica para mí no es una comunidad tóxica para nada todo lo que hemos jugado LoL otros juegos sabemos lo que es la comunidad ahí sí ahí sí que sí vos fijate esto que estás haciendo vos estás haciendo entrevistas con gente que te estabas pegando hace 24 horas yo siempre lo digo o sea en la guerra en la guerra coaliciones diplomacia somos enemigos pero fuera de fuera del juego no hay drama o sea yo no tengo drama con nadie sé que hay gente que me odia pero bueno son cosas y factos y cuando interrumpen mi canal anónimo y dicen ciertas cosas no soy yo es anónimo oye mamá quería decir que las season 9 que se vienen ¿qué pensás ahí? que de los chinitos dicen ¿cómo la veís tú? no 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 sí ya está ya está bueno acabo de ver aparentemente va a ser la dinastía Tang ¿sí? ¿cómo vi? ¿te gusta? otra vez chino ¿te gusta? ¿te llega la atención? todo depende de las unidades que vayas a meter creo que lo que yo estoy esperando de que juegue este juego es una una unidad precolombina ¿no? alguna azteca algún inca podría ser algo algo más momada de eso es lo que estoy esperando de que arrancó el juego dejar centrarse tanto en Europa y en Asia hasta podría meterme en una tropa Zulu ¿qué sé yo? salita ¿sabes? el mundo es muy grande listo mi amigo más más ha sido un gustazo mi gente tenerlo acá por primera vez creo que está ahí en mi entrevista y espero que siga con su casa y si no jugando ahí en el server y dándole contenido a toda la gente le deseo la mejor de la suerte a toda la casa Fulminata que son muy buenas personas me consta estuve ahí con ellos jugué con ellos y ellos jugaron conmigo en vanguarda y nada mi gente desearle todo lo mejor para la season que viene y en una de esas nos vemos por ahí mi rey así que eso gracias mamá por el tiempo que se tomó y nada más mi gente muchas gracias eso ha sido toda la entrevista gente con el señor mamá de la casa Fulminata nos vemos mamá chao chao gracias chao gente nos vemos en otra entrevista chau chau ¡Gracias!